Hola, soy Mari de acá de Matanza, bueno, estamos en la toma de la Miluno, es un barrio que está hace, ya va a ser tres años, y bueno, estamos trabajando en el territorio muy bien, acompañando ahora con la jornada de salud, y bueno, estamos reivindicando también con este tema que se viene planteando con el que es tierra, techo y trabajo, la salud es muy importante para los compas también, y bueno, a través de la situación también que estamos con esta pandemia, tratando de acompañar al vecino, y bueno, agradecer también la presencia y el buen laburo de los rescatistas. La idea la dividimos en dos grupos importantes, uno hizo búsqueda activa de casos sospechosos en relación a COVID-19, y otra parte nos quedamos acá en el predio, realizando asistencia médica, tanto para pediátricos como adultos. Nosotros, desde la brigada sanitaria, venimos hace cinco años recorriendo la Argentina, realizando distintos tipos de intervenciones sanitarias en función de las necesidades. Un poco a raíz de la pandemia, nos vimos limitades a tener que quedarnos más en la zona de Lamba, y en función del conflicto que se está dando por la toma de tierras, nos parecía muy importante estar y hacernos presentes para poder registrar la situación sociosanitaria que se vive en una toma, porque en un lugar donde no tenés una vivienda digna para tener agua potable, cloacas, cableado y electricidad, es muy difícil acceder a una salud de calidad. Nosotros, junto con el equipo de promotoras de salud y género, venimos dando pelea a la pandemia en los sectores más vulnerados de la sociedad, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las barriadas populares del conurbano bonaerense y en las villas de la ciudad de Buenos Aires. En esos lugares hemos estado presentes durante toda la pandemia, haciendo a partir del alimento, asistencia, tanto a las personas que estaban aisladas por COVID-19 como a sus familias, y también estuvimos haciendo búsquedas activas, colaborando en los operativos detectar. Para nosotros fue fundamental mantenernos y sostener el territorio, porque en los sectores más vulnerados de la población, el Estado, que todavía no llega o que no ha hecho un alcance, nos parece importante estar presentes. A partir de nuestros centros de salud comunitarios y nuestro equipo de rescatistas comunitarios, también estuvimos haciendo relevamientos, porque al mandar a toda la gente a su casa, quedaron un montón de familias que ya venían con derechos vulnerados, que se vieron acrecentados durante esta etapa de cuarentena. La mayoría de las personas que trabajan en barrios populares y villas de la ciudad de Buenos Aires, atraviesa la informalidad como forma de sustentación. Al verse reducida la capacidad de salida, se vio reducida la entrada de dinero. En función de eso se acrecentaron problemas muy concretos, como puede ser la alimentación o el acceso a una alimentación de calidad, y también se acrecentaron las situaciones de violencia de género, producto de que la mayoría de los violentos seguían en sus casas, y al aumentar el consumo de alcohol, esos dos fueron potenciantes para las mujeres. Ya empieza a funcionar lo que es soya popular, y bueno, después también la atención para, también la comida para los médicos. La soya ya es común, y más en esta situación a veces no esperamos una jornada. Acá los merenderos funcionan continuo, así como continuamente también funcionan las soyas populares, que se arman todos los días, mientras se pueda, también todo pulmón, y bueno, todo lo que nos aporta la organización, porque la órgano nunca nos abandona, y al pie del cañón siempre con el que más necesita.